Mujer recibe selfie de su esposo y descubre que es infiel, pues este caso se hizo viral en TikTok y ahora el hombre está soltero. Todos sabemos que hoy en día es más fácil descubrir infidelidades, incluso muchas parejas se han divorciado por culpa de las redes sociales o gracias a las redes sociales. Y esta mujer que estás viendo en pantalla descifró que su hombre le estaba siendo infiel a través de una foto que él mismo le envió. Así que se puso como agente secreto a observar completamente la foto y lo descubrió. Pues ella descubrió que había una plancha de cabello en la fotografía y se supone que iba con un amigo de él. También observó algunos cepillos de dientes y él intentó explicarle que sí había una mujer ahí pero era la novia de su amigo, lo cual no le creyó. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Recuerda decirnos para más noticias virales de Internet.